El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que los primeros resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se darán a conocer en la tercera ronda en Canadá. Hemos dado instrucciones a nuestros jefes negociadores de que nos comprometamos a poder empezar a definir lo que le llamamos los capítulos más aproximados para empezar a ver los primeros resultados en la tercera ronda. Estaremos en contacto cercano los ministros para seguir empujando a nuestros equipos para presentar los primeros resultados en Canadá. En conferencia de prensa acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y del representante comercial de Estados Unidos, Robert Litzer, Guajardo Villarreal precisó que la segunda ronda de negociaciones, que realizó por cinco días en México, concluyó con éxito y con avances en algunos temas. Destacó además que hay el compromiso de lograr un acuerdo comercial que sea una victoria para los tres países. Estoy reflejando el compromiso del presidente de la República para comprometernos en esta negociación, para que el producto de ella se represente mejores empleos en cada uno de los tres países. Empleos que confirmen los derechos más importantes laborales en esta región y que nos lleven a un resultado que los tres podamos concluir como beneficiosos para nuestras comunidades y nuestra sociedad. Las delegaciones de los tres países continuarán la tercera ronda en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre. Notimex.